Alejandra Guzmán No se ha devolvado el beso Y no se confunde así en el dolor Pero estoy volviéndolo Loca con mi mente Loca con mi amor Loca con mi mente Loca de pasión Loca con mi estar Loca con mi encuentro Loca con mi corazón Loca con mi amor 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 El sol volviendo loca Loca con estrés Loca con vapor Loca con el fuego Loca de nación Loca con el horno Loca con tu cuerpo Loca de corazón Loca de paloma Loca con蓮 Loca con el fuego Loca con en el parque Loca de monito Un grito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.